El líder supremo de Irán, el Ayatollah Alin Yamenei, condenó el asesinato de musulmanes indios y dijo que el gobierno de Nueva Delhi tiene el deber de detener a los extremistas hindúes y poner fin a la masacre de los musulmanes, con el objetivo de evitar el aislamiento de la India del mundo de los musulmanes. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif ha dicho que sus relaciones con la India permiten enfrentar las medidas de Washington a las que calificó de sanciones ilegales. India importa principalmente petróleo iraní, pero se ha visto obstaculizado por las restricciones impuestas por las potencias mundiales. Para el primer ministro de la India, Narendra Modi, la infraestructura portuaria con Teherán es crucial pues le permite evitar a Pakistán y acceder a los mercados de Afganistán y Asia Central. La violencia en la India se ha acrecentado luego de las protestas contra la ley de ciudadanía, la cual discrimina a los musulmanes. Hasta ahora hay al menos 53 muertos y más de 300 heridos. ¡Gracias! ¡Gracias!